El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y dónde podrán ver totalmente en vivo el partido del Chelsea vs el Leicester que corresponde a la FA Cup 2024 este partido corresponde a los cuartos de final y será transmitido en México y Centroamérica a partir de las 6.45 de la mañana en Panamá, Colombia, Ecuador y Perú como el este de Estados Unidos será transmitido a las 7.45 de la mañana en Bolivia, Venezuela como también el Caribe será transmitido a las 8.45 de la mañana y en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay este partido será transmitido a partir de las 9.45 de la mañana y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en México, Centroamérica y Sudamérica lo podrán ver en exclusiva a través de la plataforma de streaming de Star Plus mientras que en Estados Unidos lo podrán ver a través de la plataforma de streaming de ESPN Plus y en España lo podrán ver a través del canal de Daz así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao